¿Qué tal nenes? ¿Qué tal estáis chicos? Espero que estéis todos genial. Voy a subir el aire de alondicionado que me estoy muriendo de frío. A ver... ¿Qué le voy a dar? Voy a jugar un ratito al Conan y luego a estudiar. Luego a estudiar. Luego a estudiar un poquitito, aunque sea. Voy a hacer nada. Al día voy a hacer pues unas... 20 y 30 preguntas. Tengo frío, tío. A ver... De mientras pues nada, voy a jugar a la Nintendo. ¿Qué dices? ¿Ha resistido? ¿El Tendracle? Madre mía, tío. ¿Ha resistido? Va a flipar, eh. La resistía. Esto tío, no es la realidad. No. 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 Gracias por ver el video. 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 A ver... Es que no sé dónde va a encontrar hierro, tío. Yeah... Yeah... Ahí... No sé... 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 Uy, eso tiene pinta de ser algo así divertido A ver, voy a coger Ah, leche, no tengo algo, no tengo algo, no tengo Y algo solamente de piedra, no, o sea, no todo esto, madre mía No, 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 no No, tío, no, 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 no Y tomadera Vale Vale 15, bueno, sí, esto pesa, uff, pesa un poquito Ya está, ya 10, uff, sí Sumerite c Vale No 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 ¿Qué es lo que pasa? A ver, esto, veintiguales, veintiguales que tengo que conseguir cincuenta, es que era un bicho. Hola, guapo. ¿Cómo estás, Macu? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No me jodas, tío, en serio. Gracias. 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 Bye. Gracias. 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 Ya está, tío, me he piro A ver, estoy muy lejos Coño, si estoy lejos, ya te digo yo Ya te digo, yo si estoy lejos, o sea No puedo, o sea No se puede, ¿no? Pues nada No, 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 no No, 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 no Venga, no, para allá, no Tengo que ir para allá, ¿no? Tengo que ir para allá Pues nada, tenemos que ir para allá No, 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 no A ver, ¿sabéis lo mejor? Que no he conseguido nada O sea, piedra Es que no he conseguido nada O sea Sí, bueno, niveles, he conseguido niveles, eso sí He conseguido niveles, porque otra cosa Es que yo no sé qué cojones pesará tanto Yo quiero saber A ver, cuál es realmente Porque este, a ver Oye, ¿verdad? Oye, pero no Monturas Necesito esclavos y monturas No me acuerdo como se hace bien eso Como se consiguen los esclavos No me acuerdo Exceso de cala Me vas a comer un raviolini Me vas a comer un raviolini Me vas a comer un raviolini Hostia, mira Que guapo, ¿no? Esto Siento el de ladrillo Tócate Tócate El papo Vale, que pesa lo mismo Pepe, pesa lo mismo Me vas a comer un raviolini 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 No, tío, no Si en vez de hacer el tonto del culo Estuviese yo ahí Hei Hei ¡Gracias! 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 No es fea del todo, ¿no? ¡Gracias! Yo qué sé, tío, ¿no? Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que, a ver Ha sido una pregunta así Un poco absurda, ¿no? Si yo aquí tengo el este de artesano, ¿qué es donde se hacen estas cosas? Vale, a ver, aquí Piedra No sé qué Una cama, no sé cuánto Esto que no sé para qué bien sirve Porque esto realmente no sirve para Para de nada O sea, esto aquí, pues sí Aquí hace pocos cosillas, ¿no? Pone maderita, no sé qué, no sé cuánto Aquí hierro Que no lo voy a utilizar para esta mierda ni de coña O sea, ya me tiene que sobrar mucho hierro en la vida A ver, aquí Pues muy bien, ¿no? Vale Pero No sé A ver No sé Sí, muy bien Que en la vida Pero bueno No sé No sé No sé Pues muy bien Chupu 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 ísimo Chupu 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 Vale, o sea Lo convierte en piel Lo convierte todo en piel Pues yo no sé si me interesa que lo conviertas todo en piel La verdad Yo no sé si me conviene que lo conviertas todo en piel Sinceramente Y perdón No sé si me interesa Vale, este lo voy a poner aquí Vale Ya está Y ahora este Pues mira, listo Ya está Ya está No pasa nada Esto, esto Sangre de demonio ¿Qué coño es? Ya ves, ves que tampoco, o sea Es que esto no 35 Es que todavía me queda mucho Todavía me queda mucho O sea Mucho Mucho para conseguir lo del herrero Esto es artesano Esto es molino, ¿no? ¿Dónde está? Ya lo he vuelto a perder No lo he vuelto a perder Ah, aquí esto Banco del reloj Esto es 50 lingotes de hierro Es que estamos locos, tío ¿Cómo yo coño voy a conseguir 50 lingotes de hierro? Es que estamos mal de la cabeza ¿Y dónde yo voy a poner? Porque, claro Atributos Muy bien, vale Espérate Vale, yo por ejemplo A ver ¿Dónde está aquí? Equipo Armas no La armadura Banco de armero Vale, pues vale Banco de armero ¿Y cómo me dice yo Algún banco de armero? Vale Aquí Pero el banco de armero Ya lo tengo hecho No, eso es un banco de artesano El banco de armero No lo tengo hecho ¿Qué me dices? Lo tengo hecho El banco de armero No tengo hecho El banco de armero Hostia, loco Pues yo esto Debería de tenerlo Continúa Por ejemplo Loco Enquiltro Algo Loco Loco Porque Lalo Qu碗 Loco Loco Sol Loco La ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me toques la polla No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Voy a empezar a mirar urgentemente. ¿Dónde está la luna? Vale, sí, está. Voy a apuntar con esa silla. ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está? ¿Dónde está la luna? No creo que las voces son para nosotros. No para nosotros ahora. No creo que estaban hablando con alguien más. En realidad, esos pilarios nos quedaban aquí. Algunos llamamos la luna, o la luna, o la luna, o la luna. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Sabes lo que pasa? Que yo quiero hierro. Ya está, tío. O sea... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vale, voy a poner aquí otro este en el mapa porque a mí este también está más cerquita. No, 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 no. No, 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 no. Todos los gilipollas de mi vida yo quiero dejar de llorar por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, pero es que de todas maneras voy a necesitar esto todo el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Es un bicho, ¿no? Sí, y encima muy feo A ver, ¿dónde estoy de mapa? Estoy alejando ahí un cojón y medio, ¿eh? Y por ahí hay escorpiones y todo el lado... ¡Oh, mira! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Perfecto! Es que yo venía por hierro al final He dicho a hierro y luego que me maten ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto, o sea! Ahora voy a tener una espada invisible, me encanta esto Me encanta, voy a tener una espada invisible Menos mal Menos mal Por ahí hierro Por ahí hierro ¡Hu! ¡V6! ¡V3! ¡Suscríbete! ¡De locos! ¡Suscríbete! 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 a ver a ver a ver vale a ver vale pues nada pues a ver cogeré a ver un segundo primero me chutaré una de estas luego de chutarme una de estas cogeré donde están a ver flechas flechas de Chile de Chilex esta vale ahora 6 vale no se si porque no tengo munición vale edu tío no la madre eh donde vas donde vas llevo exceso de carga que coño dices no llevo exceso de carga hostia repollos no llevo exceso de carga no llevo exceso de carga lo dejo ya porque aparte que me estoy aburriendo soberanamente tengo que decirlo me estoy aburriendo eh está guapa la casa eh o sea está guapa no llevo exceso de carga a ver voy a buscar a ver esto un segundo de estos materiales que se no llevo exceso de carga y no llevo exceso de carga la luz Yo veo sobre esto de carga Dice, jajajaja, no Vale, voy a poner aquí ahora Esto lo voy a poner aquí Y todo lo que van a ser Armas que utilice O utensilios que sí que voy a utilizar Los voy a dejar aquí Vale, entonces pues un segundo Aquí, entonces pues por ejemplo Arco y flechas, obviamente sí Escudo de hueso, venga Vamos a poner esto Luego aquí Aquí tenemos que poner esto Luego esto que es el cuchillo carnicero Luego este que son 17 Pero este son de 19 Tampoco es tanto, mazo de piedra Mazo de piedra Vale, vale, vale Esto aquí Bueno, a ver si venga, vale También lo compro Esto no sale muy bien Vale, entonces aquí Bueno, tenemos esto, esto y esto ¿Vale? Bien Ahora vamos a ir a los materiales principales Porque ahora Esto de aquí Lo voy a poner aquí Y esto de aquí lo voy a poner aquí Esta nota no tengo ni idea de dónde la voy a dejar Pero bueno, supongo que la dejaría aquí Esto A través de esto De momento lo voy a dejar aquí Esto aquí Lo de llena también Esto también Esto también Esto también Y esto obviamente no Esto también Esto también Y las semillas no El cuerno este No sé muy bien No sé si es que no Vamos a ver esto Esto lo voy a dejar aquí De todas maneras Vale Y esto Y esto también Vale Las flechas me las quedo yo Creo que nada de esto se pone malo Creo No lo sé Vale Esto también Esto también para mí Al fin y al cabo esto es mío Vale Esto aquí Esto aquí Vale, bien Entonces si yo tengo ahora esto Esto lo dejo Esto Entonces dejo esto aquí Y dejo esto aquí Y luego pues No sé dónde No sé dónde Porque esto al fin y al cabo Es una mierda Pétate, madre mía Pétate este Pétate Dice El pétate Y esto pues No sé dónde dejarlo realmente Porque estos son objetos Súper, súper, súper Así Ñe Súper, Ñe Súper, Ñe Súper, Ñe Mira Ajustar tono Vale Vale, pues mira Pues ya que tenemos este aquí Lo vamos a coger Lo voy a coger Y lo voy a poner aquí Seis Y esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Vale, venga Y ahora Ya que esto Pues Esto de aquí Entonces necesito 250 de piedra Que creo que no los tengo Ahí está la piedra Ah, pues no, no Sí, sí, sí Sí que lo tengo Entonces ahora Lo que voy a hacer Será ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Aquí Voy a crear uno Banco de armero Ya lo tengo Ya lo tengo puesto El banco de armero ¿No? El banco de armero Ya lo tengo Que es este de aquí ¿No? Vale Vale, entonces aquí Le voy a poner piel Le voy a poner piel Al fin y al cabo Le voy a poner piel La piel creo que se necesita Para muchas otras cosas Pero bueno Pero voy a poner la piel aquí Ya está Voy a poner la piel aquí Ya está Piel de hiena Pues supongo La piel de hiena No sé Me la llevaré yo A algún lado ahora El cristal No tengo ni idea De dónde voy a poner el cristal ese Pero bueno Entonces esto Lo voy a poner aquí Entonces a ver Luego claro El cordel De los cojones La piel de hiena Es que yo creo que aquí No he tenido piel de hiena O sí Me sorprendería mucho Que necesite Que necesite piel de hiena Así En plan Yuki Yo creo que no Y aquí esto Pues a ver Ay perdón Me he equivocado La piel de hiena La piel de hiena La piel de hiena Yo no sé, no tengo ni buena idea de cómo conseguirlo, de cómo corte el culo, eso de los cojones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver cuánto da, yo supongo que dará el doble por ahí, ¿no? No. Da un poquito más. Da un poquito más. Y ya está. Da un poquito más y da gracias. Y ya está. Y ya está. A ver, esto... No. 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 ¿Pero qué es esto? Anda, queda en por culo el sensor ¿Pero qué es esto? 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 A ver cuántas... ¡Seis! ¡Vaya puta mierda! ¡Seis son tres lingotes! ¡Seis son tres lingotes de mierda! ¡Mierda tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! No tengo madera de árbol... O sea, madera... Madera de árbol... Se supone que es madera de árbol, ¿sabes? Perdón... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, venga... ... 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 Son tres... ... ... ... ... ... ... Son tres... Yo creo que no da, ¿eh? Pero apostamos algo de que no da... ¡Buah! Justamente uno... O sea, necesito dos más... Vale... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Hostias! ¡5 y 20! ¡No! ¡Quita! ¡Quita! ¡Será posible! ¡Siempre igual, tío! Voy a probar la OZ y ya está. Ahora. ¿Lo veis? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, tío! ¡No me lo puedo creer! Este no sé cómo ponerlo O sea, no sé cómo Este no sé No sé Chorige Vale, perfecto Me sobran dos Techo arenisca Techo ladrillo Techo no sé qué Nada Ey, pano Chorige 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 Más 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a mirar cómo se ve desde fuera y adiós, ¿eh? Esto no puede ser. Bueno, a ver. Esto es el resultado de un trabajo duro. Adiós.